Bueno gente hoy vamos a ver cuál es la mejor máquina que hay en todo el juego Ya saben pueden dejar en los comentarios cuál es su máquina favorita Por cierto si les gusta este tipo de competencia se agradece si dejan su me gusta Y si te quieres suscribir y activar la campanita se agradece el doble Así que bueno vamos a comenzar esta competencia Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video